¿Qué tal amigos? Soy Jerry y bienvenidos a Diluvian Wins, un juego que salió hace unas cuantas semanas, creo que el 25 de mayo, o sea tampoco tantas, una semana más o menos Y nos ponen la piel de, no sé si son castores o qué, que se ven forzados a, digamos, rehacer su civilización o rehacer su vida en torno a un faro, una islita debido al creciente nivel del agua, ¿vale? Es como un juego un poquito posapocalíptico, si llamamos apocalipsis, a que sube el nivel del agua y muera todo el mundo y simplemente los pequeños rescoldos de tierra que aún quedan, pues la civilización tenga que prosperar ahí, ¿vale? En torno a ellos Es la trama de este juego, estamos en un pequeño faro y tenemos que ir progresando a su alrededor, me imagino que construyendo ciertas cosas, ampliándose arriba, seguramente, e ir trayendo nueva gente, ¿no? Que iremos consiguiendo, no he visto mucho más, es la premisa que tengo del juego, vamos a verlo, está en español, está lindo, así que, dale, modo historia ¿Qué me planteas? Introducción, ¿tiene cuatro capítulos? No, tiene más, parece, fácil, normal, pronto, ok, vamos a jugar normal para los jugadores que buscan una experiencia equilibrada, dale El juego guarda la partida, dale, de forma automática, total, no cierro el juego mientras veis esto, lo típico, ¿no? Uh, cinemática y todo, qué lindo Diluvian wins, wins, wins Es un muelle, ¿no? Si hay muelle, el faro Es un juego de simulación, ¿vale? Y gestión también Lo que no sé si es una persona, es un castor, ¿qué cojones es? Qué bonito Día 1, capítulo 0, da comienzo un nuevo día A ver, puede ser un vicio esto, ¿eh? Eh, todo cuanto necesitas saber para aprender tu viaje Mi faro, esto ha hecho un desastre, las inclemencias del tiempo y estas, y las catástrofes de los pandes destruir todo cuanto logramos construir Qué vida esta No nos queda otra opción, debemos reconstruirlo todo Uff, estoy viejo Vale, ¿ahora qué? Tengo que reconstruir todo esto ¿Cuándo miras? Espérate la próxima caravana, a ver si necesitas ayuda mientras tanto Por favor, no te lajes demasiado La torre del faro es un lugar seguro y hay mucho que hacer para asegurar nuestra supervivencia ¿Me muevo? Ah, vale, muevo la cámara ¿De acuerdo? Barra espaciadora, ¿qué toca hacer? Amanecer la caravana Espérate, quiero... No, 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 pausa, 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 pausa No sé qué he hecho El primer paso debería ser limpiar los restos Nos hará falta reciclar la madera ¿Puedo encargarme de ello si me dices dónde tengo que ir? Vale Edificios... Ese es Elmer Vale, ¿puedo pausar? Vale, no Mis recursos Tengo hortalizas, mira, peces, insectos, madera, metal, textil y aceite Este viajero no tiene ninguna solicitud Ánimo mínimo neutral Vale, hay que despejar un edificio Ok, ¿me explicas qué toca hacer? Es que no entiendo qué toca hacer ¿Aquí? Despejar Ah, ok ¿Qué es lo que tengo que despejar, esto? Restos de una habitación destruida durante una catástrofe Deben limpiarse para recuperar algunos de los materiales utilizados Ok ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo ordeno? Es que no entiendo O sea, me cuesta un montón entender lo que me están pidiendo Quitaré los restos Debería estar todo listo esa tarde Cada actividad provoca cansancio y me baja el ánimo Si en algún momento llega a cero, tendré que descansar y no poder seguir Prestando ayuda Vale, aquí tenemos otra ardillita ¿Tú qué quieres? Veo que un verdadero todavía sigue en pie Si me lo asignas, me podrán trabajar para conseguir comida Buena idea Producir recursos, tal, tal Ok Eh... Trabajar Aquí, ¿no? Vale, ok Seguramente ya ha terminado antes de que acabe la mañana La producción de recursos depende de muchos factores Tal es como el ánimo, las especialidades de cada especie O el tiempo que haga Como guardián, tu responsabilidad es asegurarte De asignar las tareas de forma eficiente Vale, ya no hay más gente, ¿no? Parece que todo el mundo tiene algo que hacer Es hora de avanzar a la siguiente fase del día WSD Vale, por fin Esto es el zoom O sea, por fin puedo ver un poquito a mi ritmo ¿Qué es esto? Refuerzo Reforzar Subir de nivel Ah, ¿será que las inclemencias del viento rompen los edificios también? Puede ser eso Oye, ¿no recojo estas cosas que vienen por aquí? La siguiente fase del día Mira, esto es la caravana, el amanecer Bienvenida a la caravana y nuevos viajeros Por la mañana Asignas tareas a los viajeros para el resto del día, ¿no? La siguiente fase del día Supongo que es el anochecer Comparte una comida con los viajeros para obtener bonificaciones de moral y producción Y la última noche Alimenta el fuego para guiar la caravana La superficie de la aldea depende de ello Ok, tú estás trabajando y tú estás despejando, ¿no? Siguiente fase del día, ¿no? Vale, despejado Y aquí me han generado hortalizas Entiendo Me ha costado un poquito al principio entender Dónde están los menús que me estaban pidiendo Después de trabajar, toca descansar No hay nada mejor que atiburrarse de comida para levantar el ánimo de todo el mundo Ay, perdón, gente Es que me he hecho una caminata de tres horas y no veas lo cansado que estoy Cuanto más llenaste la olla, mejor ser nuestro estado de ánimo después de comer Eso sí, vigila las reservas de comida Siempre es mejor tener almacenada comida de sobra Un almuerzo variado nos dará distintas bonificaciones Recuerda mezclar los ingredientes y vaciar las cantidades Con gente tan grande como tú, la inundación se hace mucho más llevadera Tu generosidad merece un banquete Puedes llenar la olla con los distintos recursos comestibles que tengas Pescados, gusanos, etc. ¿No? La cantidad de recursos que no tengas de almuerzo afectará el ánimo de los viajeros La receta y sus efectos variarán en función de los ingredientes que uses ¿Qué significa esto? Dos, cuatro Vale, sin almuerzo Almuerzo modesto Ah, el estado de ánimo Almuerzo copioso Si he hecho más Festín No, no Vale, voy a hacerlo así para que estén más felices ¿No? Confirmar Llena la olla a rebosar Llena la olla a rebosar No quiero Pues nada, festín Receta nueva Ensalada verde Madera más cinco Una ensalada de hortalizas sencilla Están todos contentos Claro, irá extendiendo más gente, ¿no? Irá llegando más y más gente ¿Están felices ahora? ¿Y qué significa que estén felices? Exultante Hortaliza más cinco Insecto más cinco Metal más dos ¿Me dan estos recursos al acabar el día o cómo? Especie Es una ardilla Las ardillas tienen un talento natural para cultivar hortalizas Vale, son mejores cultivando, ¿no? Terrestre Vale, se van a dormir Yo también me voy a dormir El fuego es de mucha intensidad Es imposible no verlo El fuego es la clave de nuestra supervivencia Si dejamos que se extinga Los viajeros nos podrán atisbar el faro Y nos quedaremos aislados desde el resto del mundo Cada día el tiempo afectará las llamas en diferente grado Podemos mantener vivo el fuego O alimentarlo con distintos tipos de combustible Sin embargo, los materiales que sirven de combustible También son necesarios para construir y reforzar la aldea Vale, hay que tener un equilibrio, ¿no? Entre la madera que gastas construyendo Entre la madera que necesitas para avivar el fuego Es probable que nos aguarden decisiones complicadas en el futuro No obstante, de momento disponemos de madera suficiente Para que el fuego arda con la mayor intensidad posible Puedes avivar el fuego con los objetos almacenados Que pueden usar como combustible El clima disminuye la intensidad del fuego Si el fuego se apaga, perderás la partida Cuanto mayor sea la intensidad del fuego Antes encontrarán el faro los siguientes exiliados Qué guay Vale, tengo 50 El fuego arda con toda su intensidad El fuego arda con mucha intensidad Es imposible no verlo O sea, puedo simplemente no avivarlo, ¿no? Mira, aquí está La cantidad O sea, como está ya bastante Está suplido de madera ya Al empezar la partida Supongo que no sé para echarle más Si le echo más Lo llevo casi al tope, ¿no? Mira, va Revimos el fuego Que no quiero, coño Vale, así Al tope, ¿no? Tardarlo sin extinguirse Los viajeros lo avistarán desde muy lejos Ey, me está gustando Lo que me está ofreciendo el juego, tío Vale, supongo que hay que avanzar, ¿no? Sí Me está gustando lo que me está ofreciendo Al principio no estaba entendiendo Día 2 Da comienzo un nuevo día Voy a subir el volumen de la música Que está muy bonita Creo que no la escucháis Está muy baja Fuego menos 1 Ánimo menos 2 Condiciones meteorológicas Día neblinoso Baja el fuego y el ánimo Ventoso Ah, para el día 4 se espera viento Baja bastante el fuego Pero aumenta la cantidad de insectos Que puedes conseguir, ¿no? Viento huracanado Baja mucho el fuego Baja las hortalizas Pero sube los insectos Ok, continuar Los viajeros aún están a unos cuantos días de distancia Así que hoy no hay llegadas Encarguémonos de las tareas matutinas Voy a subir la música Para que la escuchéis Está muy linda, tío A tope la música Vale, puedo mover, ¿no? Sí Puedo alejar un poquito Buenas tardes ¿Qué tareas matutinas? Ok, ¿cómo avanza hasta la siguiente? Hasta la mañana Aquí no puedo asignar nada Porque es la fase en la que llega gente En esta sí, ¿no? Esta es la de asignar tareas Ok, lo bien te entiendo No es en tiempo real Va por fases En cada fase puedes estar Todo el tiempo que te la gana Permítame hacerte una petición No tienes medios de producción de madera Si quieres, puedo encargarme de asunto Buena idea Hay que construir una cabaña del leñador Los viajeros buscamos lugares En los que reguardarnos Durante nuestra travesía Venimos con diferentes habilidades Intento utilizarnos al máximo Construir una cabaña del leñador Ok, me parece buena idea Construir Vale, coste menos 10, ok Vale, mira aquí Entendido Y al otro que le encargo Algo de conseguir recursos, quizá Deberíamos seguir aumentando Nuestras reservas de comida Muy bien, esperaré a que me asignes Alguna tarea Aquí Recolectar Me viene con un buen almuerzo Después de un día de duro trabajo Y ya estaría, ¿no? Avanza Claro, no hay mucho más que hacer Esto está construido ya Ya está la cabaña del leñador Entiendo Es un juego muy pausadito Por lo que estoy viendo Muy tranquilito El ánimo A este viajero ya no le gustan Ya no le quedan fuerzas Así que descansará automáticamente Durante la siguiente fase de trabajo Está exhausto Un buen almuerzo Podría levantar el ánimo Está en buena forma Un buen almuerzo Le haría sentirse genial Está feliz Lo cual mejorará Su producción de recursos Y está exultante Mejora mucho Su producción de recursos Vale O sea, que están neutrales aquí, ¿no? Si no les alimento Se pondrán tristes Ha llegado el momento De retomar mi viaje Partiré en el próximo convoy Vendré a verte si vuelve a pasar por aquí ¿Por qué? Gracias por tu ayuda Siempre te recibiremos Con los brazos abiertos Buen viaje Vale Así es demasiado ya Así Llenar la olla Pero ¿Por qué tengo que llenar la olla? Estos muertos Festín ¿Por qué tengo que llenar? O sea Supongo que será parte del tutorial Yo no quiero llenar la olla Quiero llenar hasta que te enfelices ellos, ¿no? Ahora la fase del fuego No me queda mucha madera Aunque bueno El fuego ya se puede avistar desde bastante lejos Y el siguiente convoy llega mañana En ocasiones ahorrar recursos Es lo más inteligente O sea Puedo no echar nada, ¿no? Claro, puedo no echar nada Está perfecto Está todo fuerte el fuego Estaría Vale, voy entendiendo Aunque es muy guiado O es del principio porque es el tutorial ¿Dónde comienza un nuevo día? Aquí llegará un convoy Ok Se ha ido, ¿no? El Elmer A punto para partir Aquí va a bajar mucho el fuego Tal y como estaba previsto Acaba de llegar un convoy Los viajeros que necesiten un descanso Recuerdo Comida Pasará aquí unos días Demos la mejor acogida posible La caravana El desequilibrio climático Obliga a los viajeros A desplazarse constantemente De vez en cuando Llegará todo al día Una caravana de refugiados Vale, ¿cuántos llegan? Con la marcha de Elmer Tenemos dos plazas disponibles ¿Quiénes son los nuevos viajeros? Especie Este es un oso A los osos se les da genial Producir insectos Y eso es un ratón A los ratones les encanta Compartir su talento para tejer Metal más tres Edificios Almacén Ofrece al ojamiento Un viajero Almacena materiales Produce unos pocos insectos Ah, qué guay Estos dos, ¿no? Veamos cómo podemos ayudarnos mutuamente Avancemos hasta mañana El oso y el ratoncito Ey, qué cute, tío Y este se va, ¿no? Elmer Pero Elmer vuelve mañana O... Y se va en la caravana La estancia de cada viajero Dura un tiempo Ah, esto es lo que significa La estancia Ok O sea, no tienes gente Permanente en tu aldea Sino que tienen cierta duración Y tienes que aprovecharles El tiempo en el que estén No dejarán de ayudarte Hasta que la caravana Llega a tu aldea Vale, siguiente fase La de asignarles trabajos Ey, no puedo trabajar Ninguno de vuestros talleres ¿No hay otros osos por aquí? ¿Cómo? ¿Cada especie tiene su especialidad? Claro Los osos somos expertos En producir insectos Te lo enseñaré A ver Construir Terraria de lombrices ¿Dónde la puedo construir? Aquí abajo Voy a ponerla aquí Los talleres no son Lo único que nos diferencia Todas las especies Tienen sus propias bonificaciones Las ardillas podemos Producir más hortalizas Que nadie Claro, es conveniente Asignarla a ella Producir hortalizas Ya veo O sea, que debo tener en cuenta Vuestras características Para optimizar vuestras labores Obvio Vale, tú eres la ardilla, ¿no? Tú vas a recolectar aquí Y luego me queda el ratoncito Que tú vas a pillar madera 22 Terrestre Metal Vale, no sé El mejor pillando madera, ¿no? Más dos Y ya estaría En el mundo de Luvian Wins Habitan muchas especies De animales diferentes Cada una posee conocimientos Que le otorgan La capacidad de construir Distintos tipos de edificios Vale La ardilla Hortalizas Comida Esto es el castor, supongo Madera Tablones Bueno Leña Ok Las ardillas Más hortalizas Pero menos peces Y los castores Más madera Pero menos hortalizas Están especializadas En la producción de edad Vale Me está gustando, tío No ha producido insectos Porque lo acaba de construir Tanto las recetas Que descubras Como sus efectos Aparecen reflejados En el libro de recetas Vale Solo tengo esta, ¿no? ¿Qué es con hortaliz? Madera más cinco Ah, vale Madera más cinco Es un bufo Que recolectará más madera Esa persona Siguiente día O sea, siguiente día Por la noche La madera Se supone que ha bajado bastante ¿No? Porque era un día lluvioso Sí Un día ventoso El fuego Ahorita con suficiente intensidad Aunque no ilumina demasiado Vale, hay que subirle Hostia, me he quedado sin madera Es que el día ventoso Te baja menos tres El día ventoso Te baja menos tres El fuego Es una locura Y este creo que es ventoso También Día cuatro No tiene necesidades Recursos No tengo nada, tío Un siete de madera Mira Ventoso otra vez Fuego menos tres Hortaliza menos cinco Y secto más diez Fuego menos dos Y fuego menos dos Pero mucho pescado Ok Me haría falta alguien que pesque Entiendo, ¿no? ¿Se va? Eh, tiene una petición Madera, hortalizas Hortalizas y madera Madera, hortalizas Eh, estoy construyendo una cosa ¿Qué sería más útil para la comunidad? Sobre todo Necesitas más madera Madera más veinte Hortalizas más diez No, madera, madera, madera Aquí tienes Anda ¡Qué grande! Vale Eh Vale No hay nada más que hacer aquí Y ahora podemos asignarles, ¿verdad? Este Este Que recoja insectos Me gustan los insectos Me ocuparé de criarlos Yo estoy buscando colegas viajeros Me encantaría que me pusiese a trabajar con otro viajero A ver A ver, los siete No, tú no Tú Insectos Más treinta Quiere trabajar con otro Con un compañero ¿Cómo es eso? Ah, pueden ocuparse dos personas Pueden ocuparse dos personas De pillar madera Mira, más sesenta de madera Hostia, pero no me No me cabe No me cabe la sesenta Tengo exceso De madera ¿Qué pasa con el exceso? Lo acabarás perdiendo, ¿no? Al final del día, quizá ¿Qué tiene este en la cabeza? Añademos insectos al menú Cada plato tiene sus propios efectos Así que se vete de probar diferentes ingredientes Y cantidades para descubrirlos todos Mira, ha salido una receta distinta, ¿no? Esta es distinta también Vale, si he hecho esto Vale, si lo hago así Aceite más uno Receta nueva Chips de insectos sencillos Vale, está guay Vas mezclando y aparecen recetas distintas Está genial, tío Vale, ¿y qué pasa con el exceso de madera? ¿Lo puedo gastar aquí? Después están empezando a extinguirse Necesitamos revivarlos Algunos fenómenos atmosféricos Reducirán más que otros A la intensidad del fuego Ten cuidado, vale Vale Echamos el exceso aquí, ¿no? He echado un poquito más de la cuenta Y me quedo con treinta y siete De puta madre, en verdad Tío, está guapísimo el juego Capítulo cero Da comienzo un nuevo día Esto es el tutorial todavía, ¿vale? Luego me imagino que te dejarán por libre Uy, no ha llegado la caravana todavía El oso se me va en un día Y Evelyn se me va también Fuego menos dos Pescado más cinco No ha llegado nadie Vale, ¿qué pasa aquí? Deberíamos mejorar la capacidad De alojamiento del faro Podría construir más alojamiento Si tuviese madera suficiente Una gran idea Tengo un pequeño suministro de madera Que puede ser utilizado para esto Va Almacén Alojamiento Un alojamiento modesto Para acoger a un viajero adicional El colchón está bastante duro Pero es mejor que el suelo Voy a ponerlo arriba Cuanto más alojamiento Hay disponible en el faro Más viajeros podrán hospedarse Al mismo tiempo Qué guapo Evelyn Más 30 hortalizas Más 25 de madera Hortalizas No, pía madera Y Bianca Antes de irte Pues pídate ¿Puedo construir algo? Ah, puedo ser otro de estos Incluso Incluso puedo construir Otro terrario de insectos Y otro alojamiento Amigo Recórtate unos insectitos Y ya está, ¿no? Vale, ahora tengo madera En exceso Perfecto Qué chile el juego, ¿verdad? A ver ¿Podemos crear algún plato nuevo? Receta nueva Fiambre de hortalizas E insectos Un almuerzo envasado De hortalizas E insectos Hortaliza más 5 Y insecto más 5 Supongo que la cantidad Que eche de cada hortaliza Y de insectos También variará La receta Puede ser, ¿eh? Vamos a subir a madera Así La tenemos a tope Claro Hay que gestionar muy bien Qué recursos Obtener ¿Sabes? Llega gente Y se me va gente Eso es una tormenta A ver Chubascos Fuego menos 3 Pero aumenta insectos No, pescado Madera y metal Esto es un día Día 9 Pobres Desastre natural Maremoto de nivel 2 Hay que llegar Y ver eso Hay que ver eso Claro, el juego Tendrá eventos Y cosas preparadas A lo largo de la partida ¿No? Una tortuga ahora Ok ¿Se va quién se va? Se va Bianca, ¿no? No, Morgan ¿Quién se va? ¿A quién quiero? Quiero este Cabaña de pescador Y... Bueno Puedo tenerlos a todos Realmente Jardín Me los puedo quedar a todos Claro Me conviene tenerlos a todos Porque comen más O no Bueno, se me fueron dos Ok Ahora tengo Cancelar ¿Qué es esto? Si cambias de idea Puedes hacer clic en el botón Cancelar Para anular una tarea Antes de avanzar a la siguiente fase Y asignarle tu... Vale, una distinta La presión del tiempo No es nada buena En los próximos tres días Se desatará una tormenta Que podría provocar Olas peligrosas Que acaben batiendo Contra el faro Las olas pueden ser De diversos tamaños Pero los edificios Más cercanos al suelo Siempre son más vulnerables Debemos reforzar Nuestros edificios Si no queremos perderlos Nos costará recursos Pero siempre será mejor Que volver a empezar de cero Ah, los apocalipsis Hostia Hay un montón de cosas La isla suele estar expuesta A episodios apocalípticos En los que se producen Catástrofes naturales Que azotan Hamlet Ah, Hamlet Se llama lugar Un episodio Se indican el ideal meteorológico Mediante una secuencia De tiempo rojo Y desastres Ok Durante un episodio apocalíptico Aparecen uno o varias catástrofes El ideal meteorológico Muestra la naturaleza De esta catástrofe Y su nivel de peligro Lo que te permite Preparar Hamlet Para su llegada Cada episodio termina Con el tiempo arcoiris Señal de que vuelve El buen tiempo Aporta varios beneficios Tras sobrevivir A estas más condiciones meteorológicas Vale, que guay eso, tío Eh, reforzar un edificio Pero, ¿qué hay que reforzar? El faro no, evidentemente Vale Dice que los edificios Que están a pie de suelo, ¿no? Reforzarle con 10 de madera ¿Cómo lo hago? Supongo que Eh, tiene que hacerlo alguien, ¿no? Por ejemplo, tú Reforzar No, tú no No, tú no Tú no Tú no Eh, tú Este edificio Ya tiene un punto de vida adicional Debería sobrevivir La próxima catástrofe Yo quiero construir La cabaña del leñador De, no, perdón Eh, la del Pescar ¿Quién es el que la construye? Tú Cabaña de pescador Esto es lo que yo quería Despensa Una despensa modesta Para conservar la comida Vale, voy a poner arriba Para no tener que reforzarla Luego, tú vas a tener que reforzar Esta de aquí Ok Tenemos hortalizas Tenemos gusanos Ok Y luego me quedas tú Que tú deberías pillar algo de Madera quizá No puedo estar reforzándose Mmm ¿Esto qué era? Reforzarlo, ¿no? Reconecta Un poquito de esto Ya estaría Ya está He asignado trabajo A todo el mundo Reforzado Construido He reforzado Los edificios de abajo Entiendo que ahora No tendría que preocuparme, ¿no? Mira Creamos algo aquí No, no No les aumenta No les aumenta Este La felicidad Ni a esto tampoco ¿Por qué? Ni con festín Pero quiero desbloquear Esta receta Un estofado de verduras Con guarnición De insectos Hortalizas más Cinco maderas Cinco Pero no les aumentó Hasta el último nivel Vale, yo quiero ver La catástrofe A ver cómo es El fuego arde Vale, voy a ponerle Un puntito de madera extra Uf, chubascos Fuego menos tres Y fuego menos tres Hay que pillar madera ahora, ¿eh? Pero un montón de madera Recomiense un nuevo día Yo entiendo que el exceso De recursos que consigas Lo perderás Si no lo gastas ¿Sabes? No ha llegado nadie ¿Qué pasa, coño? Ah, vale Perdón Ok Eh... Tú eras el de El de los peces, ¿no? Pidate unos pececitos Luego, la madera Madera más dos Todos tienen lo mismo, ¿no? Mira, pescado Madera más cinco Vale, pídate treinta y cinco De madera Y luego comida Pídate De esto Y tú vas a pillar Hortalizas O debería pillar más madera No, unas hortalizas, ¿no? ¡Pirri, pirri, pirri! A ver, la comida Mmm... Tengo peces ahora Todos mis peces Estarán más o menos contentos ¿No? Vale Una sopa de pescado sencilla Metal más tres Vale Me he gastado todo el pescado ahí Pero bueno Es lo que hay Uf, aquí hay que echar bastante Vale, la catástrofe Quiero verla Ah, mira Llega gente ¿Quién se me va? Se me va la ratoncita Tenemos un hueco libre Mmm... Pescado Hortalizas Va a pillar a ella ¡Qué cute, tío! Es muy original el juego, ¿eh? Es muy, muy original Qué lindo es Mantener fuego encendido Hasta el día nueve Ok Vamos a sobrevivir No pasa nada Hostia Esto se va a la mierda, ¿no? Ah, mira Te indica Dónde va a golpear el agua Vale Estoy que reforzarlo Entonces Hortalizas tenemos Insectos también Hay que pillar peces A ver Tú eres de pillar peces, ¿no? Ok Eh... Aquí La tormenta ruge Es nuestra última oportunidad Para reforzar Los edificios más endebles Tranquilo Yo me encargo Eh... Tú vas a pillar peces Treinta y dos peces ¿Madera nos hace falta? Sí Tú vas a pillar Madera Luego Tú vas a reforzar Me falta veinte Hostias Me falta veinte de madera ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? No sé cómo hacerlo Me falta madera Hostia No puedo reforzarlo, chicos Lo voy a perder Es que No tengo ni idea Más cuarenta y nueve Supongo que... A ver No puedo reforzarlo No me deja reforzarlo Entonces ¿Qué hago si no puedo reforzarlo? Lo pierdo, eh Hostia, pues lo pierdo No sé qué hacer Pues nada Lo perderé Lo perderé No me deja reforzar Vale Vale, ¿podéis reforzar ahora? No, ¿no? Lo voy a perder, tío No calcule bien la madera Bueno Tampoco Yo qué sé Soy novato, ¿sabes? Eh... Un poquito de todo ¿Por qué está tan mal de ánimos? No sube, tío Un poquito de todo, ¿no? Ánimo más dos Vale Ah, mira Ánimo más dos Perfecto Les ha subido bastante Vale, entiendo que perderé el dormitorio, ¿verdad? Creo que ya cuentas con los conocimientos que necesitas Buena suerte Hostia, pues a la mierda el dormitorio Es que no he podido, tío No puedo reforzarlo F A ver qué pasa A la mierda el dormitorio Y perderé el de arriba también Se rompe el de abajo Ojalá el de arriba cae No me digas Hostia, qué miedo, ¿eh? Se lo tanquea Ah, vale Es verdad Lo... ¿Cómo se dice? ¿Lo desmantelo? Hortaliza más cinco Pescado Todo Perfecto Lo hemos aguantado El arco iris Qué lindo, ¿no? No llega nadie Entonces hay que repararlo, entiendo Porque se fue a la puta, tío Si no tienes mucho tiempo O quieres acelerar el juego Puedes marcar la casilla de avance automático Que está sobre la rueda Cuando se hayan terminado las tareas diarias El juego va a acelerar automáticamente Hasta el día siguiente Ah, vale Esto de aquí Esto de aquí, ¿no? No sé Esto hay que... Restos Hay que recuperarlo Vale Recuperas madera Tienes que invertir en recuperarlo Y luego en reconstruirlo, ¿no? Mantener el fuego encendido hasta el día 9 Vamos a pasar de día Mmm... A ver, tú Recuperamos eso Pídate unos pescaditos 40 pescados me va a dar Luego habría que pillar un poco de hortalizas Yo creo 25, 35 Madera hace falta Y tú pídate Unas hortalizas, ¿no? A ver esto Vale, tengo un montón de recursos Tiene que poder acelerar esto, ¿eh? Estas pequeñas animaciones Están todos contentos Mira, receta nueva Anima más uno Insectos fritos y especiados con guarnición de hortalizas y pescado Vale, subimos el fuego a tope Ya tienes la información para seguir adelante Tiempo de juego, 30 minutos Número de días, 9 Capítulo 1 Día 10 Da comienzo un nuevo día Y aquí empieza el juego real, ¿no? Todo eso era el tutorial Red Al mar le vendría bien una limpieza ¿Qué miras, guardián? Hay unos restos flotando bajo el faro ¿Qué vista tienes? Me pregunto si podríamos ir a recolectar un poco Y ver con qué ha decidido agresiarnos el mar Es peligroso, guardián Las olas bate con fuerza y las rocas cortan como navajas Lo sé Tal vez si tuviésemos algún tipo de grúa Buena idea Aprovecharemos los recursos del mar Ya está Ahora solo tenemos que reunir los recursos necesarios Genial Ah, y construyes una grúa en el faro Para recolectar lo que está en el agua Un rollo raft Una caravana nueva, ¿no? Vale, se puede omitir Perfecto Eh... Yo qué sé El ratoncito Vale, podemos omitirlo Bien Red de pesca 60 de madera Para poder recolectar todo esto que está aquí, ¿no? Vale, esto no voy a poder terminarlo ahora Porque tendría que invertir dos días enteros ¿Tú qué puedes construir? Despensa, ¿no? Podemos construir una despensa Para almacenar comida y tal Vale Gente Lo voy a dejar por aquí Diluvian Wings Está muy lindo el juego Y tiene pinta de ser largo Y yo creo que con el tiempo bastante desafiante ¿Sabes? Tienes que administrar muy, muy bien Tus recursos y tus trabajadores ¿Sabes? ¿Qué recurso necesitas ahora para utilizarlo el día siguiente? Siempre con previsión Porque te puede pasar como a mí Que no... No... No preví O no... ¿Preví? No calculé bien la madera que invertí aquí Y la necesité luego aquí, ¿sabes? Y no puedes utilizarla en el mismo día Recolectarla y ampliarla Y utilizarla no se puede hacer En fin Espero que os haya gustado Lo tenéis ya disponible en Steam Salió el día 25 de mayo Creo Si no me equivoco Así que... Nada Disfrutadlo si lo compráis Nada Espero que os haya gustado Dejad tu like Que no cuesta absolutamente nada Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!